Este mismo Jesús, este, volverá así como lo habéis visto, así volverá. ¿A qué va a regresar Jesús? Va a regresar a establecer su reino sobre la tierra. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Yo le voy a invitar que abra su Biblia, hoy voy a comenzar una serie nueva, va a estar creo bastante larga, pero me parece una serie de predicaciones y enseñanzas fundamental. Pero hoy quiero entrar específicamente a este tema que tiene que ver con el plan eterno de Dios o el plan de Dios a través de la Escritura para la humanidad. Primero quiero que comience usted conmigo en el libro de Proverbios capítulo 19 verso 21 Y este, este verso nos va a dar de alguna manera la introducción a lo que vamos a estar hablando por las siguientes semanas Y posiblemente meses y en la versión Reina Valera contemporánea que es la que voy a leer le dice así Son muchas las ideas del corazón del humano, sólo el consejo del Señor permanece La Reina Valera la traduce también como consejo, pero yo quiero llevarlos a una versión que está basada en el idioma original Que es la versión de la Santa Biblia, la Biblia textual y aquí usa una palabra que le da más sentido a este Porque esta palabra consejo en nuestro contexto cultural y en nuestro contexto hispano Este se interpreta así como un consejo, como algo que Dios dice pues mira si quieres Un consejo de papá, un consejo de mamá, pero en la versión original del hebreo diría de la siguiente manera Muchos son los designios o muchos designios hay en el corazón del hombre Pero el propósito de Yahvé es el que prevalece Me parece que le hace más justicia a la traducción del original el traducirlo como propósito En el hebreo la palabra que usa realmente quiere decir un plan en base a un proceso Eso es, esa sería una descripción de la palabra consejo, de la palabra en este caso propósito A mí me gusta más la palabra propósito porque me enseña el corazón de Dios Dice el corazón del hombre tiene demasiados designios, muchos designios Si en otra porción de la escritura nos dice que el hombre es inestable en todos sus caminos Pero aquí dice que el propósito de Jehová, el propósito de Yahvé Y volviendo otra vez al idioma original al hebreo en que fue escrito Este verso de proverbios La palabra que se traduce como Jehová es el tetragrama judío Que se traduciría más justamente como Yahvé o Yahweh Algunas Biblias lo dejan, lo dejan en su estatus original Yahvé o Yahvé Y otras lo traducen como Jehová para referirse a Dios Pero que quiere decir este nombre Porque también tiene que ver con la razón por la que une la palabra Yahvé Con la palabra propósito Y Yahvé quiere decir el que fue, el que es y el que será Las implicaciones que tiene el nombre Yahvé o el nombre Yahvé Es el Dios que fue, el Dios que es y el Dios que será Lo cual nos habla precisamente de un Dios cuyos propósitos no cambian La Biblia dice los cielos y la tierra pasarán Mas mi palabra no pasará La Biblia dice yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio Yo soy el fin Y todo esto nos enseña realmente quien es Dios Y eso al identificar quien es Dios vamos a entender mucho mejor su plan Cuál es el plan de Dios Vaya conmigo a Génesis 1.26 A veces me parece que soy bastante redondeante en ciertas citas bíblicas Pero sabe cuando Dios cautiva mi corazón en relación a un tema Me tiene ahí a dale y a dale y a dale y a dale vueltas y vueltas Y conecta mi corazón a ciertos principios bíblicos Porque hace años que yo dejé de memorizar la escritura nada más con el objetivo El objetivo de saber citas bíblicas aisladas Y mi método de aprendizaje de la escritura se ha enfocado en aprender principios y conceptos de la escritura Y me ha funcionado mejor para lograr comprender y dimensionar a un mejor nivel a otra dimensión Los planes de Dios Está bien con memorizar citas bíblicas una de acá, una de allá y otra de acá Y luego a tener un cúmulo de X número de citas bíblicas Pero cuando uno aprende conceptos entonces es que se queda uno en cierto número de semanas Meses a veces años madurando conceptos y se va convirtiendo uno en una especie de experto No quiero decir que yo lo sea pero se va uno convirtiendo en una especie de experto Teniendo cierto nivel de dominio sobre esos conceptos y esos principios Por eso es que cuando una vez Dios escoge poner en mi corazón un concepto y un principio bíblico Una temática tengo que regresar una y otra vez y otra vez y otra vez A ciertas citas bíblicas que son claves para eso Y no porque no porque no haya otras citas bíblicas Sino porque hay ciertos versos de la escritura que nos dan la estructura principal Para poder sobre de ellos construir más la teología Añadiendo más historias bíblicas, más versos de la biblia Que se va añadiendo y se va construyendo y se va uniendo pieza con pieza Pero sobre un fundamento que es la estructura principal y fundamental Del concepto, del tema, del principio como usted quiera llamarlo Del que se está tratando Así que hablar de el plan eterno de Dios Nos va a llevar a dos lugares claves Nos va a llevar al principio y al fin Nos va a llevar al plan original de Dios Génesis 1 y 2 Y nos va a llevar al cumplimiento del plan Que en la comparación que se hace de Génesis 1 y 2 Con Génesis 19, 20, 21 y 22 Es tan similar que podemos entender que es nada más que la culminación De aquello que Dios dijo que iba a hacer en Génesis 1 y 2 Que es el plan original de Dios Está en Génesis 1, 26, no lo olvide Memorice esta cita bíblica porque dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Y que domine en toda la tierra Y luego ya menciona los peces, los animales, los reptiles, etc, etc Pero allí está el corazón de nuestro entendimiento De todo el resto de la escritura Usted nombre la historia que sea La experiencia que sea del pueblo de Israel De los apóstoles El derramamiento del Espíritu Santo El llamado de la iglesia Las profecías de Daniel Las profecías de Ezequiel Las profecías de Mateo 24 y 25 Las profecías de Apocalipsis You name it, dicen en inglés Usted, usted escoja Todo lo que leamos en la escritura Va a tener una relación directa y específica Con este propósito de Dios Y que era que el hombre dominara sobre la tierra El corazón de Dios en su plan no adulterado En su plan original de Génesis Era establecer su reino sobre la tierra Ejecutado a través del ser humano Y para eso se aseguró que Adán tuviera su esencia Por eso le sopló aliento de vida Por eso lo hizo a su imagen Y por eso más adelante ya Dios Nos llama dioses al ser humano Increíble, ¿por qué? Porque el ser humano tiene una esencia de Dios Y eso no significa que somos igual a Dios Sino que hay una esencia de Él sobre nosotros Y esa esencia, escuche esto Lo que le voy a decir iglesia Porque es fundamental Esa esencia implica que somos representantes De su autoridad sobre la tierra Esto lo tiene que entender cada cristiano Lo tiene que entender cada persona Que viene a los pies de Jesucristo Que somos representantes de la autoridad De Dios en la tierra Y que somos ejecutores de su propósito original De establecer su reino sobre la tierra En la humanidad Y Jesús lo dejó bien claro Y Jesús lo dejó perfectamente delineado Cuando los discípulos le dicen Señor Enseñanos a orar Vaya conmigo a Mateo capítulo 6 Yo quiero que ustedes escriban un papel Estas citas bíblicas Y las comience a memorizar Y comience a entender este concepto Porque esto va a ser fundamental Para el futuro de su vida cristiana Mateo capítulo 6 Jesús les va a enseñar a los discípulos a orar Y ellos le han preguntado Señor enséñanos a orar Y no es casualidad de ninguna manera Que Jesús haya orado de la siguiente manera Mateo 6 9 Por eso ustedes deben de orar así Déjenme me detengo ahí En otras palabras Esta debe de ser nuestra oración todo el tiempo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Verso 10 Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo El resto del Padre nuestro Usted se lo sabe Me quiero enfocar y hacer énfasis en el verso 10 Venga tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra exactamente como se hace en el cielo En otras palabras la cultura Las leyes La autoridad que se practica en el cielo Se practique aquí en la tierra Pero quien está orando Está orando Jesús el hombre Y les está diciendo a los discípulos Esto es lo que yo quiero que ustedes oren Quiero que oren Que regrese el plan original de Dios a la tierra Y que el reino de los cielos Venga y se establezca en la tierra Pero lo voy a hacer a través de ustedes Lo voy a hacer a través de mi iglesia Y en Mateo 28, 19 Les dice por tanto vayan Hagan discípulos Enseñenles todas las cosas Que yo les he enseñado a ustedes Bautícenlos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y aquí yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Lo que sigue inmediatamente después de eso En los últimos días de Jesús Es lo siguiente Está congregado Jesús Con un grupo de 500 de sus seguidores Y entonces Jesús es tomado al cielo Para estar sentado a la diestra del Padre Donde hoy actualmente está Y unos ángeles que están ahí Ven a estas 500 personas Viendo a Jesús siendo tomado hacia el cielo Y les dicen Varones galileos ¿Qué es lo que están mirando hacia el cielo? Este Este mismo Jesús Este Volverá así como lo habéis visto Así volverá ¿A qué va a regresar Jesús? Va a regresar a establecer su reino Sobre la tierra Y cuando lleguemos a la parte A la parte profética de esto Entraremos a los detalles De cómo es que sucederá Cómo será el arrebatamiento de la iglesia La gran tribulación Etcétera Para finalmente Dice la escritura Descenderá del cielo Con poder y gran gloria Y todos sus santos ángeles con él Y dice Y reinaremos Sobre la tierra Esto está en Mateo 24 Si usted quiere ir conmigo A la escritura Estoy sentando las bases Del desarrollo de este plan Que es increíble Es majestuoso Es poderoso Porque no cambiará Mateo 24 30 Dice Entonces Aparecerá en el cielo La señal del Hijo del Hombre Y todas las tribus de la tierra Se lamentarán Y verán al Hijo del Hombre Venir sobre las nubes del cielo Con poder Y gran gloria Y dice la escritura Hermanos Que reinaremos nosotros Con él aquí en la tierra Y ahí es cuando eso nos traslada Directamente Hasta el libro de Apocalipsis Que también quiero que usted vaya conmigo Desde el capítulo 19 Donde ya se ha pasado Todo el proceso De la gran tribulación De las trompetas De los sellos Etcétera Y ya en el capítulo 19 Ya encontramos Las alabanzas en el cielo Las bodas del Cordero El jinete Del caballo blanco Para referirse a Jesús En el 19 16 Mire lo que dice Vamos leyendo Vamos leyendo desde el 11 Para agarrar todo el contexto bíblico Estoy ya avanzando Hasta el cumplimiento Del plan de Dios Porque en las siguientes semanas Voy a ir hilando La manera en que Todas las acciones de Dios Y la interacción de Dios Con el del pueblo de Israel Con y con Dios Y posteriormente la iglesia Con Dios Y nosotros con Dios Están ligados A este plan de Dios Entonces en el 19 11 Cuando Jesús va a descender Del cielo Dice Entonces vi Que el cielo Se había abierto Y que allí Aparecía un caballo blanco El nombre Del que lo montaba Es fiel y verdadero Y el que juzga Y pelea con justicia Sus ojos Parecían Parecían dos llamas De fuego Y en su cabeza Había muchas diademas Y tenía inscrito Un nombre Que solo Él conocía La ropa que vestía Estaba teñida De sangre Y su nombre Es el verbo De Dios Jesús Iba seguido Escuche esto De ejércitos celestiales Que montaban Caballos blancos Y vestían Lino finísimo Blanco y limpio De su boca Salía una espada Afilada Para abrir Con ella Herir con ella Las naciones Él las gobernará Con cetro De hierro Y pisará El agar Del ardiente vino De la ira Del Dios Poderoso En su manto Y en su muslo Lleva inscrito Este nombre Escuche Rey de reyes Y señor Señor de señores Vi entonces Que un ángel Estaba de pie En el sol Y que con voz potente Le decía A todas las aves Que surcaban Los cielos Vengan Júntense Para la gran cena De Dios Y ahí Se Se relata Lo que va a suceder Con los enemigos De Jesús Cuando Él Va a llegar En su segunda venida En el capítulo 20 Nos va a relatar Ya el reinado De Jesús Por mil años Sobre la tierra Porque ya regresó En el 19 Nos dice Del jinete Que desciende Del cielo Pero en el 20 Nos dice Que reinará Sobre la tierra Con mil años Al final De los mil años Habrá Una segunda guerra Parecida A la de Armagedón Y entonces Satanás Será atado Por siempre Y para siempre Lanzado Al lago de fuego Nunca más Podrá salir De ahí Y en el Verso 21 Dice Que habrá Cielos nuevos Y tierra nueva Y luego Nos hablará De la nueva Jerusalén Y luego En el capítulo 22 Ya nos habla De las características Que habrá Sobre la tierra Y nos dice Que después Dice Me mostró Un río Limpio De agua De vida Era resplandeciente Como el cristal Y salía Del trono De Dios Y del cordero Y en medio De la calle De la ciudad Y cada lado Del río Estaba El árbol De la vida Dígame Si no se Hay una Conexión Directa Entre Apocalipsis 22 Y Génesis Capítulo 1 Y Génesis Capítulo 2 Son las mismas Características El huerto Del Edén La Biblia En Génesis Lo describe Que estaba Junto a Un río Y otros Ríos Que se Desprendía De él Aquí No se está Hablando De un río Que también Fluirá Del trono De Dios Nos está Hablando Del árbol De la vida El cual Produce Frutos Y dice En el verso 3 Y allí No habrá Maldición Exactamente Lo que había En Génesis 1 Y en Génesis 2 Regresa Y allí No habrá Maldición El trono De Dios Y el del Cordero Estará En medio De ella Y sus siervos Le adorarán Verán Su rostro Llevarán Su nombre En la frente Y allí No volverá A haber noche No hará Falta La luz De ninguna Lámpara Ni la luz Del sol Porque Dios El Señor Lo iluminará Y reinarán Por los siglos De los Siglos Esas características Son las Las mismas Características De el plan Original De Dios En Génesis Capítulo 1 Y Génesis Capítulo 2 Si tuviéramos Que hacer esto Matemáticamente Podríamos decir Que hay Dos capítulos De la escritura Que nos Dejan Ver Someramente El plan Eterno De Dios Y que hay Dos capítulos De los últimos Dos capítulos De la escritura Que nos Dejan Ver Una vez Más El cumplimiento De ese plan Original Que hay En medio De todos De estos Cuatro Capítulos Hay La historia En la manera En que este plan Original de Dios Se ha venido Desarrollando Ha venido Creciendo Ha venido Sufriendo Ciertos Reveses Por la desobediencia Del hombre De Adán y Eva De Caín Sobre Abel Del pueblo De Israel De la torre De Babel De el diluvio En la maldad De los hombres En Génesis Capítulo 6 De las desobediencias De los reyes De Israel De la división Del reino De todas Estas historias Pero que Todas y cada Una de ellas Están ligadas A este plan Y que Y que de alguna Manera Dios está diciendo Este mensaje Pase lo que pase Hagas lo que hagas Errores que hay En el proceso De la iglesia Yo voy a seguir Adelante ¿Por qué? Porque los designios Del hombre Cambian Pero el propósito De Dios Permanece para siempre Tremendo Ahora La pregunta es ¿Qué lugar Ocupa el ser humano En ese propósito? Porque entendamos Otra vez Vayamos otra vez A Génesis 1.26 El propósito Original De Dios Era Que fuera Ejecutado A través Del ser humano No es que Dios Iba a hacer Un chasquino De dedos Y establecer Su reino Sobre la tierra Nada más De una manera Digamos Soberana O digamos Si usted quiere Mal llamarla Arbitrariamente Que Dios Lo hubiera Podido hacer Y lo hubiera Podido hacer Tan simple Como formar Al hombre Sin la Voluntad De escoger Entre lo bueno Y lo malo Y hubiera Creado Un ejército De seres humanos Con una sola Mentalidad Una obediencia Ciega Una adoración Permanente Y hubiera Creado Adán Y a Eva Con una Con una sola Mentalidad De adorar 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 Decir a Dios Que todo Que si Y hubiera Creado Dios Un Un ejército De Como se llaman Estos monitos Amarillos Que salen En una caricatura Los minions Y que hubiera Creado Dios Un ejército De minions Que es Que actuarán Sin razonamiento Que actuarán Sin voluntad Que simple Y sencillamente No tuvieran El libre albedrío Que el ser humano Le entregó Se lo otorgó Al hombre Y de esa manera Hubiera sido Tremendamente Fácil Establecer Su reino Sobre la tierra Pero no Dios En su inmensa Sabiduría Aún a los ángeles Les dio La capacidad De decidir Entre Servirle o no Entre adorarle O no Aún a los ángeles Les dio a escoger Por eso El satán Se reveló Por eso Una tercera Parte De los ángeles Se unieron A satanás Cuando éste Se revela Contra el reinado De Dios En la tierra Porque aún A los mismísimos Ángeles Dios les entregó La capacidad De decir Sabes que Dios Yo no estoy Interesado En hacer Tu voluntad En seguirte En adorarte Me retiro ¿Ah? Hubiera sido Digamos Arbitrariamente Lo ideal Formar Un mundo Perfecto Donde no Hubiera La posibilidad De la desobediencia Del hombre Donde no hubiera La posibilidad De los errores Del ser humano Pero que hizo Dios Formó seres Con voluntad Propia Y esos seres Con voluntad Propia Podemos Nosotros Decidir Si o no Dios me llamó Al ministerio A la edad De 12 años Dios me llamó A servirle En el ministerio Desde que era Un adolescente De 12 años Solamente Pero Yo pude haber dicho A Dios Que no Claro Puedo decirle A Dios Que no Ahorita Claro Que si Lo único Que tendría Que hacer Es ir A la escritura A mi oficina Sentarme En la En el Escritorio Escribir Una carta En mi computadora De renuncia De renuncia Decirle a la iglesia Gracias por 14 años Yo me retiro Me voy al mundo De los negocios De regreso Me voy a ir a enseñar A una high school O me voy a Dedicar Al mundo De los negocios Bye No quiero Nada más Que ver con el ministerio 1500 pastores Renuncian Al mes Al ministerio En los Estados Unidos Gracias a Dios Otro tanto Entra al ministerio Un poco más Porque Dios Nos diseño Con la capacidad De decirle Si o no La pregunta Es Si queremos Nosotros Tomar Parte activa En el rol De Dios De decir Si señor Yo quiero Participar De ese Proyecto De Génesis 1.26 Yo quiero Participar Del proyecto De Génesis Capítulo 2 Yo quiero Participar De tu Proyecto De establecer Tu reino Sobre la Tierra Yo quiero Ser Proactivo En que Más Personas Conozcan La esperanza Que da el Evangelio Para que Finalmente Lleguen Junto Con nosotros A reinar Con Cristo Aquí en la Tierra En el Establecimiento De su Reino Yo termino En esta En esta Tarde En esta Noche Preguntándote Que lugar Quieres Tu tomar En ese Reino Quieres Ser Quieres Tomar Un lugar Pasivo Quieres Tener Una Actitud Nada más De decir Yo voy A la Iglesia Y puedo Cantar Y hasta Puedo Entregar Mis Diezmos Pero No Quiero Involucrarme Más No Quiero Comprometerme Más Porque Mientras más Se compromete Uno más Responsabilidad Tiene Eso es Verdad La Diferencia Es Quienes Le van A decir A Dios Si Yo Quiero Si Señor Si tu Proyecto Es establecer Tu reino Sobre La Tierra Venganos Tu reino Venga Tu reino A mi Vida Y Hágase Tu Voluntad En Mi Vida De La Misma Manera Que Se Hace En el cielo Señor Las Leyes Del Cielo Quiero Que Sean Las Leyes De Mi Vida Señor La Autoridad Del Cielo Quiero Que Sea La Autoridad De Mi Vida Para Que La manera Que Yo Use Mi Tiempo Mi Dinero Mis Dones Mis Talentos Mis Habilidades Te Sean Útiles Señor Y Si Me Quedan 30 Años Más De Vida En La Tierra Quiero Que Te sirvan Quiero Nada Más Tener Una Función Religiosa Para Ir A La Iglesia Dos Veces Por Semana Y Cumplir Con Un par De requisitos Y Cantar Algunas Alabanzas No Quiero Señor Ser Bien Intencional Y Bien Proactivo En Tomar Parte De Los Asuntos Del Reino Y A Partir De Hoy Señor Decido Vivir El Resto De Mi Vida Para Que Nos Venga Tu Reino Y Se Haga Tu Voluntad En La Tierra De La Misma Manera Como Se Hace En El Cielo A Eso Se Refirió Jesús Cuando Dijo Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mi Nieguese A Si Mismo Tome Su Cruz Cada Día Y Sígame No Era Otra Cosa Más Que Eso Cuando Jesús Llamó A Pedro Mientras Está Pescando A La Orilla Del De Yo Seré Pescadores De Hombres A Eso Se Refería Cuando Confrontó A Mateo Mientras Está Cobrando Los Impuestos Y Le Dice Sígueme Y Mateo Deja La Mesa De Los Tributos Y Sigue A Jesús A Eso Se Refería Vamos A Establecer El Reino De Dios